El señor Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra del dictamen. Muchas gracias, buenas tardes. Compañeras, compañeros senadores, no cabe ninguna duda que el proceso de construcción de esta legislación secundaria en materia de combate a la corrupción ha sido inauditamente sinuoso. Y se nota, vaya que se nota, que muchos intereses se sintieron amenazados y sacaron sus garras para defender sus cotos de poder, sus cotos de corrupción, sus cotos de impunidad. Debemos reconocer que lamentablemente lograron su objetivo de obstaculizar esta legislación y salvaguardar algunas puertas de salida para mantenerse en la opacidad y en la impunidad. Así lo señalamos, compañeras y compañeros, así lo señalamos durante el pasado periodo extraordinario en la discusión de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas a la que, atinadamente, nuestro compañero Alejandro Encinas se refirió como la Ley 2 que 3. Pero que vale decir que en esta oportunidad, a esa quisiera referirme nuevamente, haciendo alusión a la participación de la sociedad civil a lo largo de este proceso. Creo, así lo hemos venido escuchando, que todos reconocemos la aportación de las organizaciones que formaron parte de este fundamental proceso en su lucha por combatir el que sin duda es uno de los más grandes flagelos que adolece nuestro país. Y esas mismas voces, esa misma exigencia ciudadana, es la que hoy nos tiene aquí nuevamente en un segundo periodo extraordinario para corregir lo que se hizo mal. Sin embargo, no puedo dejar de señalar, y claro que asumo el costo de lo que habré de decir, que sí lamento mucho, de verdad que lamento mucho que varias de estas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraban destacadamente las de los empresarios, sólo hayan reclamado, y lo quiero subrayar, sólo hayan reclamado airadamente el tema de la obligación de presentar declaraciones por parte de particulares, pero no hayan alzado la voz cuando estuvieron con el presidente de la república en contra de la opacidad, de esa legalización de la opacidad y la impunidad que esta ley contiene y a la que nos referimos en tribuna durante el pasado periodo extraordinario de sesiones. Ojalá, compañeras y compañeros, que con ese mismo ahínco que se hubiera protestado para que se consideraran servidores públicos a los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado o porque la publicación de las declaraciones fuera obligatoria y no quedara sujeta a la voluntad del servidor público o por el pleno e irrestricto acceso de los ciudadanos a la información relativa a las sanciones de que hayan sido objeto los servidores públicos. Ojalá te hubiera contemplado porque tampoco he visto, lo tengo que decir, un espíritu autocrítico de reconocer que no pocos empresarios en este país y lo subrayo, no pocos empresarios en este país han sido fuente de corrupción en colusión con autoridades. Y no voy a mencionar ejemplos en esta ocasión para no herir susceptibilidades de los grupos parlamentarios, pero todos conocemos esos ejemplos. Yo incluso en Oaxaca he denunciado en reiteradas ocasiones esas redes de corrupción que involucran a gobernantes y a particulares. Por eso sí, sí aplaudo que hoy las organizaciones con su reclamo estén logrando que se enmiende un claro error del Congreso sobre el contenido y redacción de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero lamento que dejen pasar la oportunidad de alzar la voz para que se enmienden el resto de las debilidades y carencias de este instrumento jurídico. Y que dejen pasar también la oportunidad de explorar la manera de cerrar el paso a esos empresarios corruptos que en colusión con autoridades se han servido del dinero público para su propio beneficio. Les dejo a todas, a ellos, pero también a este pleno, la invitación. Les dejo la invitación a nuestras amigas y amigos de las organizaciones de la sociedad civil y particularmente me refiero a la de los empresarios, a que hagamos, a que juntos busquemos la manera de hacer realidad todo esto que hemos venido discutiendo el día de hoy, porque esta ley efectivamente es perfectible. Y sí tendremos que estar proponiendo en septiembre próximo varias enmiendas que es importante impulsar. Y no puedo dejar la tribuna, señor presidente, sin hacer alusión a un comentario que si bien no es de esta ley, también se ha expuesto como un ejemplo. Es lamentable que el presidente de la República no entienda y atienda la voz de muchas mujeres y hombres, una gran cantidad de ellos maestros, que han venido reclamando reformar las leyes secundarias en materia educativa. Nosotros mismos en este Senado hemos presentado iniciativas para que deje de existir esta evaluación punitiva. Hemos presentado iniciativas para que no exista una evaluación estandarizada. Por supuesto que hay que revisar esta, y yo diría de una buena vez, pues las reformas estructurales que no han dado pie con bola, porque el país sigue cada vez en picada. Señor presidente, el voto de un servidor será en contra del dictamen que se nos está presentando. Muchas gracias. Gracias.